El motivo primero de estas decisiones es por el tema que la banda está trabajando en un sistema que se complicó, en qué razones de que se está tratando de armarla, mandando gente, cambiando de área, así haciendo un nuevo formato de área y nosotros no lo queremos, nosotros queremos trabajar pero que no se desarme la banda y bueno, están pasando cosas que no tienen que pasar. Por ejemplo, lo que sí pasa es que se dio adicionales, se presentó una documentación hace varios tiempos y el adicional que fue fantasma puesto por sobre el poncho, como se dice, se acabó. Se la quita porque según la banda quita la colaboración, pero en realidad la banda lo que hace es sacar el instrumento que es de propio, de cada uno, o sea, la municipalidad tiene que proveer los instrumentos porque a una persona de bacheo no le vas a decir, lleva la pala, porque si no te voy a descontar. A vos como, a él como cadarófano le van a decir, lleva la cámara, porque si no te voy a descontar. Cada uno le tiene que proveer. Bueno, y por eso nos sacan el adicional. También está la cuestión del espacio físico. ¿Por qué? Porque estamos ensayando bajo un árbol. Haga la cantidad de grados que haga o si llueve, si... y nosotros ni siquiera tenemos baño. Tenemos que usar prestado el baño cuando se pueda, el baño del Girardi o sino al de la radio, que normalmente siempre está cerrado. ¿Cuántas personas están aquí manifestándose? Y aparentemente la banda completa. Somos 35 o 36 porque hay algunos compañeros que, bueno, por esto de que se libró los pases para disolver la banda porque fueron amenazados. Hay 5 personas becadas y 3 personas en contrato de obra. Que son esas 8 personas por las que se pide para que no queden... para que no queden en el aire porque tienen familia. Sí, las demás son de planta, sí, las demás son gente de planta. Y esta gente que está acá es gente de planta, es gente que nos está apoyando, que son compañeros, que no deja que nos avasalle estas injusticias.